Hola, me llamo Anastasis Kosaniti, soy profesor en el Departamento de Didáctica en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá. Soy experto en pedagogía universitaria y les voy a compartir hoy sobre el tema de la retroalimentación, que tiene mucho que ver con la evaluación, cómo aprovechar la retroalimentación de los profesores para que los estudiantes puedan aprender de manera más eficiente, más eficaz y asegurar que están haciendo los aprendizajes que uno quiere. La retroalimentación es una forma de comunicación entre el maestro o el docente y los estudiantes, en el contexto educativo. Una información que le permite al estudiante poder saber lo que hizo bien, lo que hizo no tan bien y también cómo se podría mejorar. Básicamente es una información que le permite al estudiante mejorarse, pero también sirve para formar al estudiante dándole esas herramientas, esos alineamientos que le permite desarrollar sus conocimientos, habilidades, competencias y al mismo tiempo aprovechamos de la retroalimentación para motivar a los estudiantes. Entonces la manera de decir esa información también puede tener un impacto afectivo en los estudiantes. La importancia que tiene la retroalimentación en un proceso educativo es básicamente porque el estudiante puede validar si ya está haciendo los aprendizajes que tiene que hacer. Entonces esa validación le permite al estudiante asegurarse de que lo que está aprendiendo y la manera que está aprendiendo es correcta, es adecuada, que es sumamente importante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces yo creo que la razón número uno que tenemos que hacer retroalimentación con nuestros estudiantes es justamente esa, asegurar que el estudiante está progresando de manera adecuada en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades. Existe una variedad de estrategias que uno puede aprovechar para brindar retroalimentación en los estudiantes. Afortunadamente hoy existen documentos, libros, recursos también en línea que podemos aprovechar, donde básicamente son formas de hacer ejercicios, proponer actividades o preguntas que van a buscar para verificar la capacidad del estudiante de contestarlas. Entonces esas estrategias uno las puede implementar directamente de las que existen, esas estrategias que ya existen o también puede diseñarlas, puede implementar a través de una ideación que el profesor mismo hace de acuerdo a su contexto, a la naturaleza de su curso, de sus conocimientos, también el contexto de su salón de clases, si tiene un grupo mayor o menor. Entonces ahí puede aprovechar también la ayuda de los TICs, de la tecnología, puede aprovechar la ayuda de asistentes, también puede aprovechar la ayuda de los estudiantes mismos que pueden ser fuente de retroalimentación. Entonces no hay solo una estrategia, hay afortunadamente varias estrategias. Yo creo que el mayor reto para los profesores es justamente de cómo conciliar el tiempo que tienen para dar sus cursos y junto con eso la cantidad de estudiantes que tienen que hacerlo. Entonces la idea que los profesores pueden pensar en esas estrategias para ser más óptimo, para ser más eficiente en su trabajo, yo creo que ese es el reto número uno. Cómo elegir o cómo pensar en cuáles estrategias debería yo implementar de acuerdo a esas restricciones de tiempo y de cantidad de estudiantes. Si hay algún consejo que le puedo dar, un consejo muy práctico a los profesores para enfrentarse a esos retos es quizás uno buscar ayuda por parte de un centro de apoyo al docente, quizás ir a buscar esas estrategias sencillas para empezar. Empezar con estrategias sencillas que va a implementar, ver el impacto que tiene sobre los estudiantes, la reacción que tienen los estudiantes y de ahí construir y ir desarrollando quizás estrategias más elaboradas o que implican la participación y la colaboración de otras personas. Pero hay que ir poco a poco. Yo creo que lo importante para cualquier docente es primero sentirse bien, sentirse cómodo con las estrategias que él va implementando y viendo la reacción. Si es algo positivo y que ayuda a los estudiantes, sigo con ellas. Si veo que no me funcionan tanto, las dejo por un lado y busco otras. Pero poco a poco, ¿verdad? Todo se va haciendo con tiempo en ese mejoramiento. Enfatizar hoy esa disponibilidad que tenemos a través de las TICs de la tecnología. Quizás no tener miedo de la tecnología, pero más bien ver el potencial y cómo nos puede ayudar. Por ejemplo, lo primero que habrá que hacer es justamente tratar de ver las herramientas accesibles, disponibles en su universidad. ¿Cuáles herramientas brinda la universidad? Y claro, cuando la universidad brinda algunas herramientas, también hay ayuda con esas herramientas. Entonces, yo creo que para quitarle el miedo a esas tecnologías es más bien ir a ver cuáles existen, cuáles están disponibles y si alguien me puede apoyar quizás con ejemplos o cómo yo puedo aprovecharlas en mi curso. Sería eso.